Si necesitas reggaeton daré Si quieres bailar no mando y no pare Acércate a mis pantalones daré Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton daré Sigue bailando mami no pare Acércate a mis pantalones daré Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo Tu cadera y la mía hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor ahora es turismo Diciéndole que no al que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar pues daré En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu sing salvaje Sigue bailando que paso te traje Si te dan ganas de bailar pues daré En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu sing salvaje Sigue bailando que paso te traje Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Y hoy estoy aquí imaginando Se exige, vuela y me deja con las ganas Si yo estoy aquí imaginando Se exige, vuela y me deja con las ganas Que bien te queda a ti esta perdita Ella es señora, no es señorita Se exige, vuela y me deja con las ganas Como te lo haces cuando lo meneas Como quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!